Yo quiero en primer lugar felicitar a la Fundación Compartir porque creo que este es un trabajo importante no solamente en el sentido de que se haga investigación sobre temas educativos sino también para difundir y que la gente conozca este tipo de trabajos. Mire, yo en primer lugar ya hablando de manera concreta sobre el estudio creo que hay unas cosas muy interesantes, conocer que hay unos muchachos que se retiran del sistema educativo y que prácticamente no les duele y no les causa digamos a partir de su propio imaginario ningún problema, conocer que hay una serie que cerca del 60% de los muchachos que terminan en educación media hoy y que tienen entre 18 y 24 años no están haciendo nada, no están estudiando, me parece que hay dos o tres temas que hay que mirar con cuidado. Y tres ya digamos sobre recomendaciones yo creo que el sistema educativo tiene que mirar exactamente qué está pasando con los jóvenes, cómo hacemos los maestros en las aulas para que ellos sean felices, para que ellos aprendan digamos a gusto y no se vayan de la institución escolar. Yo creo que si bien es cierto inciden unas variables económicas y sociales, también deberíamos mirar qué está pasando en las aulas para que se nos vayan los muchachos. Y por último yo sí creo que aquí se requiere establecer una política muy fuerte para la educación media. Yo creo que la ley 115 definió bien el tema, educación básica hasta el grado noveno y digamos a partir del grado décimo y once especialización buscando la perspectiva de los muchachos. Pero es cuando yo digo el sistema educativo se tiene que preguntar y preguntarles qué es lo que ellos quieren. También es que hay que preguntarle a los muchachos qué quieren aprender. Entonces podemos tener unos colegios muy buenos y unos maestros hablando de educación media normalita cuando en el mundo estamos en los temas de Trump, de los temas de la paz, del Brexit y todas estas cosas que a lo mejor hoy no se están discutiendo con los muchachos que tienen 16 y 17 años y les seguimos enseñando la historia o las matemáticas o las formas tradicionales de educación y obviamente eso hace que sea una escuela descontextualizada y que obviamente para el muchacho ni siquiera resulte atractivo lo que está trabajando la escuela.